¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Estamos en el Parque Las Palapas en Cancún, Quintana Roo, con una entrevista muy interesante que seguramente le hará mucho de qué hablar. Hoy con nosotros tenemos a una invitada especial, Lorena Ribón. Muy buenos días, gracias por tu tiempo. No, al contrario, muchas gracias por tomarse la molestia. De verdad, muchas gracias por tomarse la molestia de darme la oportunidad de explicar un poquito más algunas cuestiones. Que bueno, particularmente son temas muy personales, pero de alguna manera impactan en un tema político. Sobre todo en los tiempos actuales, en los tiempos actuales que hay mucha efervescencia política, se están encapanando ya los diputados locales y de manera sorpresiva, para muchos quizás, 30 años de militancia, usted manda un escrito al líder local, a Pedro Reyes, y otro a nivel estatal al señor Javier Carvajal, diciéndolo, hasta aquí llega mi camino como priista. ¿Por qué tomó esa decisión después de 30 años de militancia? Sí, bueno, en realidad el tema ideológico, el tema de partidos, el tema de participación ciudadana, es un tema que tengo muy arraigado. Esa es parte de lo que me han enseñado mis padres, de que si vamos a participar lo hagamos con convicción, lo hagamos con lealtad, lo hagamos siempre proponiendo y construyendo. Esto es algo que tenemos en la familia realmente, y bueno, eso se debe que en 30 años yo estuviera convencida que el Partido Revolucionario Institucional tiene documentos muy interesantes, muy importantes, los documentos básicos, sus estatutos. Sin embargo, en la medida en que se militaba, yo vengo del Distrito Federal, yo ahí nací, y cuando llego a Quintana Roo, pues bueno, había una clase política que verdaderamente los respetaba. Había la efervescencia, había la participación, había la consideración a la militancia. La verdad es que esa participación de todos los militantes priistas, estoy hablando de hace 30 años, aquí en Quintana Roo, pues se sentía esa efervescencia, esa participación, ese anhelo de servir, de construir en el partido, de sentirse tomado en cuenta, de escuchar las voces que, por parte de una dirigencia, pues que quería que el partido siguiera gobernando. Lamentablemente, pues la ambición, el poder, el abuso del poder, pues fue haciendo que se perdiera todo este, esta mística, este respeto sobre todo por la militancia, porque eso me parece que no lo ha considerado este partido. El partido ha despreciado a sus bases, ha despreciado a la gente que propone, y se ha convertido en un partido gansteril, en un partido donde los grupos, es cierto que la política es de grupos, y a veces nos toca perder o ganar, pero en el PRI la política de grupos se ha convertido en una política gansteril, donde los que mandan, los que llegan al poder, en lugar de recordar quién los llevó al poder, de dónde surgieron, son parte de esa camarilla gansteril, en donde lo único que quieren es conservar el poder, para conservar sus canonjías, tal como lo digo en la carta de renuncia. ¿Llegó mucho tiempo tomar esa decisión? Ya no estaba yo a gusto, ya era una situación que cada vez que iba el partido, cuando perdimos la gobernatura, cuando el partido pierde la gobernatura con el actual gobernador, que además era prista, yo levanté la mano, fui la primera en levantar la mano para dirigir el partido, a nivel estatal o local. Levanté la mano para ser secretaria general, levanté la mano, y simple y sencillamente, como yo, muchas fuimos invisibles para quienes decidían. Hicimos propuestas, le apostamos a la capacitación, hay mucha militancia muy comprometida que quiere, sin embargo, no hacía eco con quienes toman decisiones. La base estaba ávida y sigue ávida de la transformación, del cambio, de algo más, pues verdaderamente algo más trascendente. Sin embargo, pues no hay ese eco. Entonces, yo ya no estoy a gusto, el país tiene un cambio muy interesante, tiene un cambio, pues que no era Lorena Ribón la que pensaba que estábamos mal, es todo un país que ya se negaba a seguir viviendo una situación de manipuleo, de mediatización, de engaño, de farsa y de extrema pobreza. Extrema pobreza. Si tus militantes, si tus compañeros en un partido no son capaces de ver izquierda, derecha, arriba, abajo, y saber en qué condiciones están sus militantes, no tienen uno por qué continuar con ellos. Y todo parece indicar que eso aún no lo reflexiona el PRI porque sigue cometiendo los mismos errores. Justamente ahora sus nuevas figuras que está inscribiendo en los pre-registros de candidaturas son puros jóvenes quizás inexpertos y sin duda alguna también los va a llevar al precipicio o determinar desbarrancarse porque el PRI está en una etapa muy, muy difícil. Alguien decía que las alianzas son importantes, pero en esas alianzas habría que ver qué es lo que realmente se busca y qué se pretende continuar. El partido sigue tomando decisiones cupulares. Realmente la cúpula PRI, estoy hablando de los que son ahorita diputados, senadores, son muy pocos, quieren seguir manteniendo ese poder sin importar la alianza con la Cuarta Transformación, con Morena, con el presidente, no se han tenido escrúpulos para ese tema. Y no les importa la militancia. Entonces, pues si no les quedó claro con este derrotero, con esta situación tan fuerte que se vivió en estas últimas elecciones, pues en realidad yo he dicho que con su pan se lo coman. Que con su pan se lo coman porque de verdad yo sí quiero considerar... Bueno, hay tan buena militancia que los otros partidos la buscan. Los partidos que se están creando, los anteriores partidos, están buscando a la militancia priista, a esa militancia dolida, a esa militancia lastimada, a esa militancia frustrada, defraudada, y que quieren seguir participando como una convicción ciudadana, con una convicción de cambio. Y entonces estos partidos los buscan porque además sabemos hacer trabajo, sabemos hacer trabajo de activismo, sabemos hacer trabajo electoral, sabemos servirle a la sociedad. ¿Qué pasó en el partido? Simple y sencillamente han menospreciado y minimizado esto. Entonces los otros partidos, digo, finalmente se están apuntalando con esta militancia y obviamente pues tienen que crecer más, ¿no? Y pues ahora sí que cada quien tiene que tomar sus decisiones. 30 años se dicen rápido, pero yo me siento de verdad muy tranquila porque di lo mejor. Fui directora de capacitación, estuve en algunos cargos de la CNOP, propuse, yo siempre dije que la ropa sucia se lave en casa. Dentro del PRI eran mis cuestionamientos, mis inconformidades, defendí al partido Ultranza basándome en los documentos básicos. En la última asamblea yo propuse, lo propuse y le pedí a la gente que lo llevara a las asambleas nacionales, que no teníamos por qué buscar candidatos externos. MIT era una ofensa para los PRIistas, habiendo tantas personas capaces dentro del partido. Y de repente el PRI dice, pues, candidatos ciudadanos, ellos sí son honrados, de hecho lo declaran. Tenemos un candidato ciudadano para que la ciudadanía crea y vea que no somos, digo, no literal, pero sí terribles, ¿no? Y eso ya era muy ofensivo. O sea, ya creo que se ha perdido rumbo. No sé qué vaya a pasar con el partido, ya es algo que hace unos días yo dejé punto y aparte lo dejé atrás en mi vida. Por supuesto que voy a participar. Yo voy a seguir participando en una vida ciudadana y partidista. No tengo definido ahorita dónde. Sí me han llamado algunos compañeros, amigos de toda la vida, que han tomado otras decisiones, pero en ese momento el trabajo de Mujeres en Acción, que es la asociación que yo represento, pues sigue apoyando a la gente, sigue apoyando al equipo, a inscribirse a programas federales, a generar algunos tipos de... estamos muy pegados al tema de violencia de género. Entonces estamos atendiendo temas de violencia de algunas mujeres que no son presentadas, que los observatorios de otros estados no las envían. Y pues en eso estamos abonando, con lo que tenemos y con lo que podemos, porque realmente somos una asociación que nos movemos con nuestros propios recursos. Excelente. Lorena Rubón, ¿algo más que nos quieras agregar? Pues creo que México está muy cansado. Está muy cansado de la farsa y la simulación. Está muy cansado de esos descarados lujos y de una aristocrática clase política que considera que no... que desprecia más bien una militancia y un México que está ávido de justicia. Hay una cuarta transformación y es una cuarta transformación que está llegando en serio. Y estoy segura, como lo hizo el PRI a nivel nacional, de apoyar la Guardia Nacional, que terminarán haciendo alianzas. Y México ya no debe permitir los ciudadanos ser utilizados. En cada uno de nosotros está seguir creando monstruos, seguir sosteniendo inútiles y seguir ocultando, siendo cómplices de gobernantes o de funcionarios rateros, sinvergüencias y todo lo que le sigue. Gracias, Lorena, por tu tiempo. No, al contrario. Amigos de Cancún, Chani, Contrapunto Noticias. Escucharon a Lorena Ribón, 30 años después de haber militado en el PRI. Dice, adiós, le da la vuelta a la hoja y sigue con su trabajo. Nosotros continuamos con la programación.